Hola mis chicas, miren nada más lo que me encontré acá afuera, alguien la estuvo sacando porque pues es tiempo de sacar toda la basura, ya ven que uno saca la basura una vez al año, me la encontré y siento que esta la puedo dejar muy bonita, así que es un proyecto que voy a estar haciendo, la voy a lijar, la voy a pintar y la voy a dejar bien bonita, ya van a ver, así es como se mira, este es el antes y les voy a estar mostrando como la arreglo, la voy a pintar, lijar y ya van a ver que bonita la voy a dejar, esta la voy a poner aquí adentro en la entrada de mi casa. Bueno chicas, voy a comenzar a quitarle todas las pelarañas porque trae muchas, las voy a quitar con la cova. Miren chicas, como pueden ver aquí está suelta esta madera, le voy a poner un tornillo aquí, para que apriete y eso primero que voy a estar haciendo. Igual de este lado, miren también, está salida aquí la madera, nada más lo vamos a apretar con un tornillo y listo. Bueno chicos, aquí yo voy a usar una lija 120, voy a empezar a lijar la masa para que esté bien suavecita y al momento de pintarla, no haya bordes ni nada que haga que la pintura se mire más, así que voy a estar lijando todo muy bien. Ya terminé de lijar con la lija 120 chicas, ahora voy a usar la lija 400 para que quede más finita todavía y ahora sí ya lista para pintar. ¡Vamos! 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 Bueno chicas, ya terminé de lijar la mesa con la lija, primero 120 y después con la 400. Ahora voy a usar un trapito húmedo y voy a limpiar la madera para quitarle todo el residuo de polvo que le haya quedado con la lijada para que ya esté lista para pintarse. Le voy a dar así, le voy a limpiar todos los huequitos para que quede bien limpia para pintarla. El siguiente paso es darle una pasada o dos con pintura blanca para que así agarre bien el color que le vamos a poner y se mire muy bonita la pintura. Vamos a darle una pasada a toda la mesa con el color blanco. Aquí mi esposo me está ayudando. Aquí a Dieguito que le encanta ayudar. Bueno chicas, ahora sí que ya terminé de pintar la mesa en color blanca poniéndole la primera base. Voy a estar usando ahora, la voy a pintar con esta pintura de aquí que la estuve comprando en la Home Depot. Es de esta marca. Y el color ahorita les voy a mostrar. Miren chicas, el color es este, se llama Granite False, que es este como un azul entre gris. Es este de aquí. Y bueno, aquí está un ejemplo, lo vamos a pintar. Voy a pintarlo y a ver cómo va a quedar chicas. Y bueno, aquí está un ejemplo, lo vamos a pintar. Y bueno, mis chicas, pues aquí está ya la mesita terminada. Ahorita la voy a meter para adentro, la voy a decorar y a ver qué tal queda ya. Y bueno, mis corazones, pues este es el resultado de la mesita que me estuve encontrando en la basura. Así fue como quedó. Y yo la estuve poniendo aquí en la entrada de mi casa. Miren qué bonita se mira. Y lo mejor de todo, chicas, es que solo me gasté 11 dólares, que fue lo que costó la pintura. Y bueno, si este video te gustó, regálame un like. Comparte este video para que más personitas lo vean. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.